Música 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 Miren esa cuellerita, mira Así se va ella con sus cielos de amor Y como dice Miren esa cuellerita, mira 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 Miren esa cuellerita, Miren esa cuellerita, mira Miren Miren esa cuellerita, Miren esa cuellerita, mira Miren esa cuellerita, mira Miren esa cuellerita, Miren esa cuellerita, mira Miren esa cuellerita, mira